¿Puedes saber un poquito la luz al final del cúnel? Pues sí, la verdad que sí, porque la verdad que por circunstancias pues estoy estudiando una auténtica calvario, ¿no? Porque acabo de venir aquí y ver un equipo que está muy comprometido con un bonito objetivo y tal, y te haría aportar cosas desde el principio, pero bueno, así son las cosas y hay que mirar el presente. Ahora ya me encuentro bien, hoy he entrenado bastante bien, aunque lógicamente pues bueno, el ritmo de estar parado a entrenar con el equipo pues es una diferencia grande. Pero bueno, me he encontrado bien, a ver si a lo largo de esta semana puedo ir progresando y si bueno, todavía no compro quizá entrar en este punto, me voy a ir para este fin de semana y para la siguiente esta conferencia es para poder cumplir este buen puesto. ¿Molestias tienes todavía? Bueno, molestias, como rugidos estructurales, ¿no? Estar ahí poco para ello y tal, o sea que coges un poco el ritmo del entrenamiento, pero el talón está respondiendo bien, además es absolutamente exigente, queda bueno para probar y me he encontrado bien. Quedan 11 partidos, me imagino que te gustaría jugar los 11, ¿con cuántos te conformarías? Con los 11, también, me acuerdo, como dices, pero bueno, la verdad que ya te digo, yo ahora que llevo un tiempo trabajando en mi equipo la gente me ha tratado fenomenal, no estoy pasando una buena época hasta ahora, espero cambiar la suerte y de la manera que la gente se ha rimado a mí y demás pues hace que la verdad lo primero que quiero es lógicamente que ganemos partido a partido y que podamos estar por lo menos peleando hasta el final. A partir de ahí si luego yo puedo aportar jugar 11 partidos, pues lógicamente es lo que quiero. Quería jugar todo a la segunda vuelta, pero bueno, esto es el pasar del fútbol y al menos, como te digo, es estar a las horas que tuviste cuando menos, o sea, si no esta semana, la semana que viene.